Doctor Manuel Lugo, Universidad Tecnológica de Santiago. ¿Qué piensas de Medical Solutions Review? Un programa muy completo, muy ameno, con staff muy preparados. Atienden a las necesidades individuales de cada doctor. Y yo estoy muy contento con... ¿Qué piensas de la tutoría? Las tutorías son muy interactuales. Interactúan mucho con el estudiante. Le dan las claves y los plus para pasar tu examen. Y te pueden hacer muchas preguntas, pero sale bastante bien. En su vez ve la diferencia. ¿Recomendarías Medical Solutions Review? 100% sobre cualquier otro. Repaso.